Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquilo, ya lo guardé bajo techo Me está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se lo ha balado? Sí No, pude en la de nuevo ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡No, ahí está bien! ¡Petizo viejo no más! No sé mentir, no creo yo merecer Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Y yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor En esta vida, porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí es este amor En esta vida, porque llenas de alegría Todito mi corazón